Importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados, cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral. Institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Busquedran Samaduchis Gamer, yo soy Yidra Con y me acompaña en este rincón del Gamer, mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, mi querido Poder? Gracias bandita, yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, vamos a darle a este tema del día de hoy aquí en el Rincón del Gamer. Un poquito menos apendejados con más... Sí, es que vamos a decirles, este fue el corte B porque el corte A, aparte de que no se grabó, salíamos con unas caras, o sea, si las caras que están viendo ahorita están de la chingada, las anteriores estaban peor. Así que vamos a iniciar este rincón de gamers jóvenes y vamos a hablar de las fallas de nuestras consolas que hemos tenido y que han surgido durante todas estas décadas de asistencia de los juegos, al menos en nuestra experiencia. Si te acuerdas alguna, no las haces conocer, pero aquí iniciamos este rincón del gamer. Pues bueno chicos, vamos a hablar sobre las fallas que han surgido en las consolas y vamos a iniciar, bueno es una de las primeras que has vivido todo mi querido poder latino. Pues primeramente hay que retomar las vivencias de hace bastantes años, que es el tema de los cartuchos. Que tú prendías tu consola, metías el cartucho y veías que pues de plano no jalaba, no jalaba y no jalaba. Que hacías la vieja escuela era de sacarlo y soplarle, no chingues, no metías y si no, pues le seguías soplando hasta que jalara. Ese era como un mito urbano, porque se supone que cuando tú soplas, te estás generando también humedad. Entonces obviamente entendemos que la humedad no es nada favorable para, en este caso los circuitos y todo eso, pero lo hacíamos y jalaba. Ese era como lo más trillado, no lo hagas porque afectas tu cartucho o tu consola, pero la única manera de echarlos a andar. Entonces, bueno, ok, en fin, y tampoco cabe mencionar que en esa época no había tanta información como hoy en día. Pues hoy en día simplemente le preguntas a tu sistema de inteligencia, ya sabes que a la Siri, que a la Cortana, etcétera, etcétera, etcétera. No menciono al otro porque se me va a activar, o simplemente te metes a Google y qué pedo, cómo lo hago aquí, y listo, o a YouTube buscas, o muchos hoy en día, el TikTok. Este, cosa que antes, pues no. Entonces, este, pues era como que el instinto, vamos a nombrarles, o sea, y sencillamente te brotaba el instinto de decir, ah, no, pues hay que hacer esto. Y lo hacías y ya, era la única manera de que jalara, ¿no? Porque de otra manera, pues, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, no. Que cabe mencionar que varias generaciones de consolas funcionaron en base a cartuchos, empezando desde el Atari, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Y la competencia que aquel entonces es la marca de Sega. O sea, digo, no voy a mencionar las consolas porque sé que también son varias, pero pues yo la verdad, desafortunadamente desconozco las diferentes consolas de Sega, ¿no? Nada más conozco el Mega Drive y por ahí otras, pero tuve muy, muy, muy poco contacto con las consolas. Y cabe mencionar que, ¿por qué pasaron ustedes? Porque van a decir ustedes, ay, no mames, ¿qué idiotas eran antes? No, no, chavos, tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación? De que, pues, te hacías de varios juegos, tampoco los que éramos, este, más o menos de ingresos bajos, a lo mucho que podías tener eran tres, cuatro cartuchos. No más. Lo que hacías en ese entonces para no, porque eran carísimos, porque, pues, tenían que ser juegos originales, lo que tenías que hacer era, este, con tus amigos de la cuadra, de la colonia, del barrio, del vecindario. En aquel entonces se decía, el vecindario, era de que si conocías a alguien que también tuviera juegos, se los prestaban, se los intercambiaban. Ah, pues yo te presto el mío y tú préstame el tuyo y ya jugabas así, ¿no? Y ya después surgió, surgieron los juegos piratas de, que eran de la consolita esta chiquita, que era el, este, ahí se me fue el nombre, a ver si te acuerdas, poder. Family. El Family, el Family, exactamente, y ya, era la forma de que podías conseguir los más juegos piratas. Pero bueno, los originales, ¿qué hacías? A pesar de que tenían una cubierta para tapar la parte que se conectaba a la consola, pues tú los dejabas empalmados, ¿no? En tu ropero, en tu estante donde ponías tu televisión. Y jugabas un título, lo acababas, y pasaba el tiempo, no sé, medio año, un año, quizás más, y volvías a jugar ese juego, y pues todo lleno de polvo, porque pues así éramos medio flojones para limpiar nuestros cartuchos, y se creía que, pues si estuvieras lleno de polvo, que teníamos esa experiencia de que también se le metían en el circuito, y eso provocaba la falla en la consola. Había veces, por ejemplo, juegos como Mario, ¿verdad? Ah, ¿pero a poco dejaban de jugar? Sí, había juegos como Mario Bros, o Mario Bros, o el juego de Hot Dump, cuando tienes una reunión familiar, o venían tus parientes chiquitos a visitarte. Después sumías el Zapper, que era la pistola que venía con el Nintendo, y ese juego que era de Hot Dump, que era de cazar patos. Entonces, pues como ese juego no lo jugábamos mucho, pues ya lo sacabas, lo metías, y oh, ya no jalaba el juego, ¿no? Entonces, la técnica era de que agarrabas el cartucho y lo hacías, lo soplabas, ya lo metías, y milagrosamente funcionaba. O sea, es una práctica que hasta hoy en día se sigue realizando, que sabemos que está mal, pero milagrosamente funcionaba, y hasta la época he visto youtubers que lo siguen haciendo, y sigue funcionando. O sea, que es un mito, es una leyenda, de que hacía esa práctica y funcionaba al final de cuentas. Me quiero poder... Pero bueno, eso pasó en varias generaciones, repito. Atari fue más, 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 más utilizada, muy, muy usada en tanto el Nintendo como el Super Nintendo. Ya en el Nintendo 64 como que ya no tanto, ya como que mejoraron un poquito esa parte, pero funcionó. Pasaba en ese entonces. Entonces, esas son las cuestiones por las cuales es el que tenía la creencia de que por qué fallaba, y la posible solución, ¿no? Como dices tú, que era una mala idea, porque si le llegamos a soplar y le salpicábamos saliva, pues así podríamos haber hecho cortos, inclusive en la consola, ¿no? Podríamos haber dañado a la consola. Pero era el instinto, ¿no? El que te odiaba hacer eso. Sí. Digo, no había tanta información como hoy en día, sino simplemente, pues lo veas así como que polvos y todo eso, y dices, pichinga, su madre, ¿no? Se hace esto. Así es. Y bueno. Vámonos a la siguiente pico de poder. Es lo que te iba a comentar. Y, pues bueno. Paso siguiente, pues ya entramos al tema de los CDs. Ya no era un cartucho que era el piche cuadradote y era un círculo. Este, el formato más compacto. Donde, este, pues prácticamente era lo mismo, ¿no? Si tú lo veías polvoso o algo así, tenías que darle ahí su limpiadita. Este, con un trapito, con la playera, no chingues una cara, lo limpiabas. Pero eso sí, sin pasarte mucho de ñonga, porque si tú le dabas mucha caña ahí a limpiarlo, pues lo rayabas y, pues, ya no, ya no jalaba, ¿no? Era más indicado en ese aspecto de la limpiada. Pero sí también necesitaba su limpieza, ¿no? El CD. Y aquí hay otro punto. Por ejemplo, si tú metías los discos, porque luego decían, no, estaba ese, también esa leyenda urbana. Es que, este, los CDs no se limpian, ¿no? Salió mucho en la época de los CDs negros, que creo que fueron piratas. Yo no recuerdo un original negro. Ahorita que lo, que lo estoy meditando. Tal vez sí hubo, yo la verdad no, no, no recuerdo. ¿Los CDs negros? ¿Originales? Ah, no. Sí, de un juego, pero no recuerdo cuáles. ¿Originales? Sí. Creo que, bueno, no sé. Yo no recuerdo. Tal vez sí. Pero bueno, hubo un auge con CDs negros. Acabó con eso, que la parte de abajo, todos sabemos que un CD era como que plateado, ¿no? Tipo espejo. Este, hubo, por ahí, salió un formato en que el CD era negro. No, no mate, sino negro. Obviamente, así como, igual. ¿Negro piano? Negro, peaja, al alto brillo. Entonces, este, según se decía, que esos CDs, pues, no se limpiaban. No, es que, el CD negro no se limpia. Este, pero, pues, bueno, también se cagaba ahí un chingo de polvo. Te tenías que darle ahí por lo menos su soplada. ¿Qué pasaba? Donde lo ponías en la consola, pues, el lente también se ensuciaba. Entonces, aunque tú tuvieras tus CDs muy limpios, pues, el lente también llega un momento que decía, no, me decía, me cagé de pelusa, de polvo, de lo que tú quieras. Este, y también tenías que luego darle su chaiñada, ¿no? Y que era lo que hacíamos, pues, con alcohol. Esa es la tapita roja del 98. Limpiar lo que creo que también era como que la mala idea, porque no era lo ideal, ¿no? Así es. Sin embargo, este, pues, era lo que teníamos a la mano en esa época. Y tampoco había como que mucha información aún para poder decir, ah, o sea, es que se limpia con alcohol isopropílico. Se limpia con este tipo de técnica. Por ahí salió un limpiador, pero para CDs. Y después salió un limpiador para los lectores. Para los CDs había uno muy famosísimo que se llamaba Speed Doctor, si me recuerdo es correcto. Que era una mamada que tú ponías ahí los CDs y le dabas vueltas. Y ya supuestamente te los dejaba como nuevos. Ajá, te los dejaba como nuevos. Y tú podías comprar un CD limpiador para lentes que tú lo metías en el, en este caso, la consola. Que también te funcionaba para los mini componentes. Los mini componentes eran donde tú escuchabas música, comprabas tus CDs de música. Ponías ahí tu CD de música de tu artista favorito. Y pues ya, ahí lo reproducías. También lo podías usar para eso, ¿no? O también estaba de moda en esa época el DVD. O el Blu-ray. Creo que ya, sí, ya había salido el Blu-ray. Entonces podías también usar esos discos que limpiaban el lente para ello. Pero también era un tema así como que tienes que gastar tanto dinero. Y dices así como que pues no mames. Pero eso es... Pero tú mejor con el cotonete y la, ¿no? Pero esos sistemas de limpiador eran controversiales. Porque yo la verdad me hice de algunos de esos. Y no sentí así como que realmente limpiaran. O sea, no... De todas maneras persistía la falla. O sea, como que era más... Sentí yo que era más práctico hacer la vieja usanza de tallarlos. Rotarlos en la playera o con una playera suelta. O algodón. Que con esos mecanismos de estarles tallando. O sea, yo nunca les vi... Pero realmente funcionaron. O sea, si habrá gente que nos comente. Realmente fueron funcionales, ¿no? En esa época. Ah, sí. Porque también el Speak Doctor también decía que los rayones de los CDs se los quitaba. Según. No sé. Nunca lo compramos. Nunca supimos si sí o si no. Si ahí ustedes lo compraron. Que sería interesante que nos dijeran, ¿no sabes qué? La neta, sí, sí los... Que funcionaban. Que yo lo dudo. Que yo lo dudo. Que había también sistemas de ese... Este... También piratas, ¿no? Que eran los que teníamos más acceso nosotros. Quería mencionarte nada más que también en el aspecto de los CDs negros. En los CDs negros eran este... Sí había... Pero eran juegos especiales, ediciones especiales. No todos. Y este... Y también existía esa... Esa ideología de que necesitaba... Que el... Que el CD... Y sí, ya después lo comprobé. El CD es transparente. Y el Acer necesitaba atravesar todo el CD transparente para poder leer los datos. Entonces el CD negro obstaculizaba, por lo mismo que oscuro, el que el CD... El Acer, perdón, leyera la información. Por eso... Y sí, y sí, y sí, hoy te recuerdo poder que muchos de los CDs negros fallaban. O sea, eran los que más tenían fallas. Yo creo que era por eso, porque eran negros. Entonces, era una mala creencia de antes, ¿no? Pero existían, al final de cuentas. Y muchas de las veces sí funcionaban en esos juegos. No eran tan, tan, tan malos esos CDs. Pero bueno, era lo que pasaba en aquel entonces. Y la creencia, pues como bien dijiste, poder, era el flotarlos. ¿Por qué teníamos esa idea? Porque veíamos el CD y como ese poder estaba, era transparente. Lo veíamos así, veíamos rayoncitos, pelusa. Y se tallaba, ¿no? Que también ahí te quería comentar ese apartado, poder. De que también lo que fallaba ahora, ya hablamos del CD, pero era del lado de la consola. Era el lente, ¿no? El lector de la consola, en el cual salía el láser. Y pues era como, a mí se me decía muy arcaígico ese mecanismo. Porque era, era muy similar al de los CD de los acetatos. Que era, perdón, CD de los acetatos, pendejo. De la aguja de los acetatos. Que es una agujita de los discos negrotes, de los ya viejísimos. Que caía en el disco y empezaba a leer la música, ¿no? Por las vibraciones. Entonces, en este caso, el CD era lo mismo. El láser se pegaba técnicamente al CD girando y leía la información. ¿Cómo solucionábamos cuando fallaba? Si no fallaba el CD, porque a veces se comprábamos el CD original o teníamos el CD nuevo. Aunque fuera pirata, pero era nuevo y lo veíamos y decíamos, pues no tenía ni pelusa ni nada. No puede ser el CD. Pues agarrábamos un cotonete o un hisopo y frotábamos el lente de nuestra consola para limpiar el láser. Y a veces, había veces que funcionaba, pero a la larga esta práctica era mala. Porque rayábamos el lector láser y lo terminamos de dañar más, ¿no? Y había veces que se trababa esa madre y les decía de la parte de que lo afectaba, pues de que se trababa y empezaba a chocar con el CD, ¿no? Se chocaba hacia arriba y se regresaba a chocar. Entonces yo creo que también ese golpeteo también dañaba el láser en la época de los CDs, mi querido poder latino. Que la verdad, sí, 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 fue muy molesto, ¿no? Al final de cuentas. Pues sí, fue molesto, pero se tenía que hacer, ¿no? ¿Y la reparación? No había de otra. Exactamente. La había también ahí. Es que creo que también por ahí hubo mucho ruido con el tema de los lentes. Porque empezó a ver como que un auge en el que muchos, muchos usuarios empezaron a cambiar sus lectores. Yo creo que el 1, 2, 3, 20, de 100 millones dijeron, ah, este lente está sucio y pues hay que cambiarlo. Entonces como que se empezó a regar ahí el tepache de... No, pero sí. Pero sí era un sistema que se llevó muy seguido porque también pasaba con los lectores de música, con los MP3. Sí, sí. Pero sí. No digo que no. En los reproductores, en los audios, no sé cómo se llaman, en los estéreos. Ajá. Era, bueno, mini componentes. Mini componentes en ese entonces, ajá. Era cuando también fallaban. También el X-Man. Exactamente. Ahí sí les tienes que cambiar sí o sí el lector de lente. O sea, como que sí fallaba mucho ese lector. Que la única ventaja que tenía, no sé si ya lo mencionaste, perdón si me perdí ahí, era de que guardaban mucho más información que los cartuchos. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Su gran ventaja. Su gran ventaja. Ajá. Para que se enteren de cuáles son las siguientes fallas que seguimos haciendo en la época de los videojuegos. ¿Te parece? En la época actual. En la época de nuevo. Nos vamos a despedirnos, poder. Vámonos. Pues bien, chicos. Esto fue el Rincón del Gamer. Esta primera parte de las fallas de los videojuegos. Yo soy Draco y estuvo conmigo. Yo soy Poder Latino Bandita. Gracias por vernos en esta nueva misión. Si te gustó todo lo que hacemos, pues simple y sencillamente haz todo lo que nos va a decir aquí el hombrecito de acá. Y si no, no sé qué estás haciendo aquí. Mándanos todo tu hate y todo tu mala vibra y tus comentarios, todos pendejos, igual que tú. Al correo. Este, ya se volvió un pinche correo. Arroba tus cremitas. No. Ah, acá ya se lo hicico. Arrobatuscremitas.com. Yo soy Poder Latino. Nos vemos en la siguiente. Vámonos. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.